Soy R4, el primer transforme en el hierro, el primer transforme colombiano. Nada, ¿qué les puedo contar? Yo nací en un día sin carro y yo soy hijo de una grúa y mi mamá era una mula. Mi papá la encontró un día más al parquear y ahí se la levantó. Entonces le dijo, vamos a ir a los patios. Y le dijo, no, ¿por qué me llegó el pito en el hierro? Y así, así yo. Y el único transforme en el hierro, R4, KPC, cartucho, producción, corrección, y ríanse hoy porque mañana pueden quedar muy. Caracol, nos mueve la vida.